Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos hoy en Epic Minigames y vamos a jugar a uno de los minijuegos que hace muchísimo tiempo no pruebo Vamos a ver si recuerdo como era, o sea, yo sé que se iluminaba como una zona y yo tenía que darle a ese botoncito justamente Ahí, ¿verdad? Sin fallo, y si saltaba el de arriba simplemente tenía que saltar y ya está Vale, quiero creer que es fácil, quiero creer que no voy a morir, creo que si no me equivoco teníamos como dos intentos Quiero decir dos intentos, dos vidas y una de las veces nos equivocábamos no moríamos sino que nos quitaba la mitad de la vida o algo así No lo recuerdo, pero igualmente voy a intentar no fallar, así lo hacemos mejor, así no hay, no sé, posible muerte Y ya está, porque yo lo que quiero son al final las victorias, quiero llegar al siguiente nivel Sé que me queda bastante porque en realidad llegamos como que no hace tiempo, o sea, no hace tiempo No hace mucho, si no me equivoco Y esto cada vez va más rápido, ay, que esto cada vez va más rápido, yo me estoy estresando y ya Vale, si le das al equivocado en realidad no pasa nada, creo que lo único que pasa es cuando no le das al que le tienes que dar Es cuando salta el fallo, vale, bien, lo hemos conseguido, perfecto A ver, yo sé, mira, sí, o sea, no sé cuánto que llegamos Pero me quedan 57 victorias para subir de nivel, eso quiere decir un mínimo Una zanahoria gigante Un mínimo de 57 juegos, pero claro, si los ganásemos todos, cosa que no suele pasar Entonces nos va a costar más de 57 Hay zanahorias por todo el mapa, por esto de la Pascua y demás Ay, no, la última vez que juego esto no conseguí llegar al final Vamos a ver cómo conseguimos hacer esto, vale Voy a intentarlo Ay, vale, esto era así Es que tenía que ver un poco cómo se hacía Es un poco complicado en realidad Ahí Ay, ay, ay Estoy toda estresada Vale, no he conseguido esa parte que era difícil Aquí Oh, Dios mío ¿Y ahora qué? Ah, por aquí Necesito algo que me indique el camino que me estoy estresando un montón No me gusta esto Y mira que no es como que tan complicado en realidad, ¿no? Pero estoy súper estresada Aquí 21 segundos Todavía queda bastante La otra vez creo que morí en plan súper rápido Así que esta vez no voy tan mal Pero no quiero cantar victoria mínimo Hasta que llega la luz final ¡Bien! Habéis visto tres personas Ya hemos llegado al final No sé En realidad Cómo cuente El que alguien vaya antes o después Porque había gente que iba como que por delante mía Y creo que habría gente que iba como que por detrás No sé muy bien Cómo cuente eso Porque todos salimos a la vez Y todos tenemos que hacer el mismo recorrido Entonces no sé cómo se puede adelantar No sé si me llegó a explicar Mirad Los huevitos Las zanahorias Pero creo que no hay evento como tal ¿Verdad? No se puede hacer nada Vale Me acuerdo de este minijuego También es una carrera Pero sin cohetes Simplemente intentando Ir hacia adelante Y ya está ¿Verdad? ¡Ay! ¡Voy a morir! ¡Ay! ¡Voy a morir! ¡Me estoy! ¡Ay! Me estoy poniendo muy nerviosa Es que ya no es ¡Ehh! ¡Ostras! Que se me cierra la puerta en las narices Ya no tiene que ver con la carrera ¿Qué hago? ¡Ay! Que se puede volver para atrás Ya no tiene que ver con la carrera Sino con todos los sonidos Y con el mapa vibrando Es lo que me pone más nerviosa de todo Y no sé si hay algo por detrás En fin Es que sabía que justo cuando intentase pasar Iba a morir ¡Qué desgraciada soy! ¡Ay! Mira Podemos intentar mirar esto ¡Ay! ¿Dónde se consiguen los huevitos? Tienda de huevo de pacua ¿Dónde se conseguirán? Supongo que a lo mejor por los minijuegos Porque no creo que sea por el lobby No sé si encuentro alguno ya lo diré Vamos a hacer una guerra de secadores Esto nunca se me daba especialmente bien Sí que es verdad que alguna vez llegué a ganar ¿No? Pero era raro Era raro que yo consiguiese quedarme en pie Porque la gente siempre conseguía llevarme hasta el final Mira, mira, mira ¿Soy más mala yo? ¿Dónde tengo el ratón? Aquí Hola señor ¡Ay! ¡No ves! Pero es que como es el... O sea, estoy en el centro Estoy dándole a alguien Ese alguien No se mueve para nada Absolutamente Nadie se mueve para nada Y a mí de una Que me ponen el aire De repente estoy a tomar por saco ¿Cómo? No lo entiendo Y de un juego que no se me daba especialmente bien A uno que se me daba especialmente mal ¿Os acordáis de este? Que había que hacer como que cualquier clase de... De... De esto con estas cosas O sea, no me sale el nombre Código, o sea, cualquier clase de... De... ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¿Por qué no me sale? Cualquier clase de combinación Esa era la palabra que quería usar Pero ahora sí que te va poniendo Lo que tienes que mantener pulsado Y lo que no Por lo menos Es que antes no era así Antes... Yo no sé cuántos estáis aquí De los que antes veíais estos vídeos Antes tú tenías que ir dándole A lo que fuese E iban saliendo cubitos Eh... Pues según le daba al juego en realidad Ahora no Ahora te va poniendo lo que tiene que estar en rojo ¡El equipo azulgara! ¡Bien! Te pone lo que tiene que estar en rojo Y lo que tiene que estar en verde Y tú le vas dando click a todo Pero antes era como Le dabas a cualquier cosa y de vez en cuando salía Un cubo, era terrible ese minijuego Pero hemos ganado Parece que al final las tornas han invertido un poco El que se me daba más o menos bien Ahora se me da mal, el que antes se me daba mal Ahora más o menos se me da bien Está interesante esto, vale, van a aparecer Anillos y tenemos que atravesarlos El problema es que yo me distraigo fácilmente Y no termino nunca de ver Quién soy yo, porque veo Como que muchas cosas, y claro, como se supone Que tengo que llegar yo a ese, si ha aparecido súper tarde Vaya estafa, no He perdido un anillo de estos dorados Un poco por la cara, porque al juego ha querido Prefiero coger este, obviamente Me da tres, el otro me da uno Así que nosotros tenemos que ir a por el dorado Es que deberían de ponerlo Más resultones, deberían de ponerlo De un color, no sé, distinto Porque así Blanquitos no destacan mucho Y entre todo lo que hay por el mapa Se me pierde Vale, creo que lo he conseguido Bien, bien, bien Estoy consiguiendo todos los dorados Menos uno Menos el primero que ha salido Que no me ha dado ni tiempo Y bueno, este tampoco he conseguido llegar al final El resto los estoy consiguiendo ¡Eh! En ese no estaba Vaya estafa Vale No estoy llegando yo a muchos ¿Eh? Cuatro segundos Ya está A ver ¿Quién ha conseguido más? Bueno He estado en tercer lugar ¿Eh? ¡Uy! Pero ¿qué ha pasado aquí? Que hemos salido volando ¿Qué nos ha sucedido? No lo sé Hemos quedado en tercer lugar Ni tan mal al final Por cierto Ya sabéis Para los que Llevéis unos días Viendo los vídeos Porque lo he dicho ¿Vale? Y para quien no Porque se los haya perdido O porque sea nuevo O lo que sea Esta por lo general Creo que no es mi voz natural ¿Vale? Lo que pasa es que estoy un poquito mala De la garganta Y yo por lo menos A la hora de hablar Siento que Que me escucho súper rara A veces me dan como ataques de tos No los quiero nombrar mucho Porque de momento Hoy voy bien ¿No? Bueno Hoy Quiero decir En este ratito de vídeo Tío ¿Qué me está pasando? Este juego se me daba súper bien Me cargaba todo el mundo Según encontraba a alguien Lo congelaba al instante Y ahora no consigo Me he muerto dos veces Tío ¿Esto es en serio? Ni a uno Le he dado Siempre solía quedar En primer lugar En este juego No paran de matarme A ver No Es que no ¿Qué está pasando aquí? A ver Ahí ha sido muy mala Pero ¡Hombre! Por fin le he dado Uno a alguien ¿Quién está intentando darme? Pero Si es que la tengo al lado ¿Cómo no soy capaz? Ostras Qué mala soy ¿No? Hola señorita ¿Qué tal? Me deja darle Por favor Es tan amable usted De dejar que yo le golpee Bueno Eso no sé si he sido yo Pero esa sí he sido yo La que se ha congelado Sí que he sido yo Mira que intento darle A la gente que está más bien quieta Pero no hay caso No sé si es que estoy yo Especialmente mala O la gente especialmente buena Y aún así He quedado en tercer lugar Ostras Madre mía Con cuatro Bueno pero súper empatada Porque todos los que iban detrás mía También llevaban cuatro ¿Verdad? Qué mal Con lo bien que se me daba a mí Este juego Al final es lo que yo os diga Lo que me salía bien Ahora me sale mal Lo que me salía mal Ahora me sale bien Mira este es el juego Del evento de Pascua ¿Cómo? No sé Pero ya tengo un huevito Por lo menos Y eso es lo que andaba diciendo ¿Vale? Solo para que lo sepáis Por si me escucháis rara Por si de repente Me veis un poco así Es que ando un poco malita Sin más Me recuperaré pronto No pasa nada Estoy intentando guardar Pues un poco El mayor reposo posible Dentro de Lo que puedo ¿No? Porque al fin y al cabo Grabar supone Hacer un esfuerzo Con la voz Con la garganta Y es lo que tengo tocadillo Pero De resto Mientras No estoy grabando Intento Pues estar un poco calmada Reposar Y Y pues recuperarme Al fin y al cabo Así que eso Si me notáis La voz rara Pues es simplemente Que ando un poquito malita Sin más ¿Vale? Pero Pero ya Voy mejorando No hay que preocuparse Y bueno Aquí estamos simplemente Tratando de sobrevivir En un mundo apocalíptico De zombies De gente infectada Que nos sigue Pero que Mientras nadie me vea Pues yo estoy a salvo Ya quedan solo 5 segundos Oye Siento que este juego No se si antes ¡Epa! Cuidado Llega a tener un poco más de tiempo Y esa señora de ahí Seguro que me hubiese comido El cerebro mínimo Pero creo que antes No se si antes Tenía más tiempo El juego Y daba más tiempo Porque antes se me hacía más difícil Ahora no Bueno 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 Protege la estatua Este maravilloso juego Que se nos da estupendamente bien Hacerlo en grupo ¿No? Como que Nadie hace caso A las líneas Y en realidad Esta persona Nada más Que se pone a seguirme En lugar de jugar Y por lo tanto Al final La estatua quedará Más muerta Que viva ¡Ay! ¿Qué le pasa? Vale Yo estoy intentando controlar esta zona Espero Que haya gente Que esté intentando Controlar otras Vale Corre 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 Este lo quitamos Mira, mira, mira Vale Esa chica va por allí Perfecto Esta no hace nada Pero por lo menos Hemos conseguido Es que aquí Lo suyo sería Poder organizarlos Y que cada quien Coja un par de líneas Y ya estaría Bastante controlado ¿No? No se queda ninguna línea Sin Pero Pero es difícil Es difícil Con gente Así que no conoces Llegar a Controlar eso Y llegar a organizarlo Así que por lo menos Intentamos hacer lo que pueda Creo que es la primera vez Que conseguimos No, estamos todos Por aquí Es la primera vez Que conseguimos Como que llegar tan lejos En realidad ¡Señor! ¡Uy! ¿Por qué poco? No me lo creo Hemos dejado la estatua En pie Esto no suele pasar ¡Dios mío! Impresionante Estoy realmente Impresionada Y contenta Así que yo creo que Podemos dejarlo Por aquí En realidad No Nos vamos con la cabeza Bien alta Con una victoria Que siempre nos ha costado Un montón Y nada Sabéis que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y dejame un comentario ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!